Bueno, vamos a hablar acerca de redes sociales. ¿Qué pasaría? Esto es un estudio que han hecho los científicos. Acerca de qué pasaría si por una semana no utilizamos las redes sociales. ¿Qué les pasaría a ustedes? Tremendo eso. Un blog tecnológico así, si todos no la usáramos o yo no la usara, todo el resto siguiera conectado. Han hecho ese experimento social de personas entre determinadas edades que no utilizan por una semana las redes sociales. Hacen sus actividades normales, pero sin entrar a sus redes sociales. ¿Cómo sería en el caso de ustedes? Bueno, no le da tanta importancia a las redes. Bueno, pero no te creas, porque yo no soy del Instagram, pero en el Twitter es una tentación permanente. Tal cual. Y pará, intentamos poner eso, sea el WhatsApp y todo eso. Es complicado alejarte de todo eso. WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook. WhatsApp estaría re complicado más que nada por el trabajo, porque coordinamos mucho nosotros la actividad acá del programa y demás. Pero antes lo hacíamos sin WhatsApp, Clarita. Claro. Bueno, por mail. ¿Qué sé yo? Antes lo comunicaríamos por mail. Yo antes me juntaba, y ustedes posiblemente no, pero acá los que tienen un poquito más de edad, te coordinabas con tus amigos sin WhatsApp. No, obviamente. ¿Y te juntabas igual? Es que sí, armábamos partidos de fútbol sin WhatsApp. Una cosa increíble. La palabra tenía mucho valor en ese entonces, porque era juntarse el sábado a las 15 y era el sábado a las 15. No había... Vos sabés, tenías una cita romántica, Clarita. A vos te habrá pasado, Sofía. Sí. Y vos quedabas de una cita para la otra. Claro. Ah, cuando terminaban de cenar ahí. Bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver? El sábado que viene. Bueno, el jueves a las 13.30. ¿Dónde? En este banquito de la Plaza Independiente. Entonces, lo alcanzé a vivir de siendo adolescente. Llegaba el jueves, iba y te sentabas y quedabas ahí. Y a veces no llegabas, era tremendo. Si llegaba a surgir un imprevisto, ¿cómo le avisaba? ¿Tenía que agarrar el teléfono fijo? Y sí, al fijo. El que tenía. Para no dejar plantado a nadie. No, pero pará. Hace unos 20 años atrás la mayoría tenía teléfono fijo. Sí. Un gran porcentaje. No, bueno, sí. Un porcentaje importante de la población tenía. De esa época... 15 años atrás. Claro. Pero algo de esa época es que el teléfono fijo te lo contestaba cualquier persona de la casa. Ay, sí. Hola, quiero hablar con Sofía. Y te atendía el papá. ¿Quién era? ¿Quién era? Ay, qué verdad. No, porque además sabían qué horarios te podían llamar. Bueno, al menos en mi caso, no sé. Ah, vos le dejabas el horario. Y, por ejemplo, en tal horario estoy sola. Pero había muchos que no teníamos ni teléfonos fijos, Sofía. Entonces, vos te quedabas con esa angustia de no saber qué había pasado. Porque quizás te había abandonado. Te quedabas en el banquito de la Plaza Independencia esperando y nunca llegaba. En mi época la mayoría tenía al menos un teléfono fijo. Usted poca, porque vivía acá en la ciudad. Claro. Bueno, en la ciudad, claro. Entonces, por ahí vos te quedabas ahí. Porque la Sofía es más joven también que vos. Es un poquito más joven. Entonces, vos te quedabas ahí esperando y quizás sufrías una decepción enorme. Me dejó, me dejó, no me quiere más, ya no me ama. Claro. No podías tener imprevido. Y no, era que se había guinzado cruzando la sequía, ponele. Pero vos no lo sabías. Y no lo sabías. No, era tremendo. Pero es verdad eso. Y las juntadas se hacían así. Por ejemplo, ir al boliche, yo me juntaba con mis amigas. El sábado a tal hora nos juntaba. Íbamos en una traffic, me acuerdo, en la Plaza Independencia, sus sábanes. Entonces, nos juntábamos a tal hora. En la Plaza Independencia y no tenías que contactarte por WhatsApp. Y hoy, con la facilidad que tenemos. Hoy no tocas ni el timbre siquiera. Claro, no. Y con la facilidad que tenemos para contactarnos y para comunicarnos, aún así es difícil organizar. Cuando pueden, elijan qué día y mandas encuestas al grupo y preguntas. Pero vos explícate la vagancia de hoy, Clarita, que ya ni siquiera tocamos el timbre. O sea, vos llegás y qué decís. Estoy afuera. Abajo. Estoy abajo. Abrime. Ni siquiera te bajás a tocar el timbre. No, ya no existe. No existe pipi, la bocina. No, no existe. No existe nada de eso. Bueno, en eso consiste este estudio que fue organizado por la Universidad York de Toronto, donde a diferentes jóvenes de ciudades, sobre todo de grandes ciudades del mundo, se les hizo esta encuesta y este experimento social, donde tenían que estar por una semana sin redes sociales. En qué se vieron los resultados en el autoestima, sobre todo, porque pudieron verificar que estos jóvenes mejoraban notablemente su autoestima al no estar en contacto, sobre todo con TikTok y con Instagram, y que además mejoraba la actitud, cómo se percibían en cuanto a su cuerpo las mujeres. Eso es lo que resultó acerca de esta abstinencia en redes sociales populares, como les decía, Instagram y TikTok, que lo que intentan también es establecer cuáles son los patrones sociales que manejan las redes sociales y que provocan tanta ansiedad en los jóvenes, sobre todo, que afectan la salud y que afectan a nivel emocional. Es que quieras o no, como que vivimos pendiente de la vida de los demás, estamos viviendo una vida que no es la nuestra, es como una sobreinformación de qué es lo que me tengo que poner porque se usa, de cómo tengo que lucir para estar en onda. Para gustarle siempre al otro, con la mirada ajena. Buscando la aprobación de los demás y sin decir, para, esto me gusta a mí, me siento cómodo, soy yo. Claro, una vez pasada esa semana les preguntaron a los jóvenes que realizaron este experimento, ¿qué habían sentido? Bueno, dicen que ellos manifestaron, primero, que percibían mejor su cuerpo. Miren hasta dónde hemos llegado, ¿no? Que sentimos una distorsión en cuanto a nuestro cuerpo de acuerdo a lo que publicamos en las redes sociales. Y también que se sentían mucho más tranquilos, que no sentían estrés por estar constantemente viendo que subía alguien o también que estábamos subiendo nosotros inmediatamente que consumíamos algo, por ejemplo, o después de alguna actividad o antes o en la previa de algo que íbamos a realizar. Todo eso dio este experimento. Por lo tanto, los especialistas que actuaron eran psicólogos, también sociólogos, especialistas particularmente en salud mental, analizaban este resultado y la verdad es que es extraordinario cómo afectan las redes sociales en el autoestima, en el estrés y en la ansiedad que provoca. ¿Y sabes qué otra cosa muy interesante? Procastinar. ¿Vieron que es esa palabra que a veces no la usamos tanto, pero es cuando dejamos de lado algunas cosas que nos hacen bien porque, bueno, tenemos que hacer otras cosas. Como que siempre andamos suplantando otras. Cuando pateamos algo, una actividad. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Bueno, eso también se vio en las redes sociales. Porque tengo otra urgencia, otra necesidad, tal cual. Porque estamos más atentos a publicar en las redes sociales que en hacer nuestra propia vida. Y te voy a contar algo más que a ustedes posiblemente les pase. No sé si últimamente han estado en algún lugar sin señal, por ejemplo. Que te agarra una ansiedad, viste, por querer, cuando llegas a un lugar en donde hay señal. Sí, por ver quién me escribió, qué pasó, tal cual. Y después si vos analizás, yo les hago una apuesta. Incluso a ustedes, queridos amigos, de 20 mensajes que puedan tener en el WhatsApp, dos deben ser mensajes directos. El resto son de grupo, que poco te influyen, poco te importan. Y mensajes que no te mueven la aguja y que no era urgente leer. No. Exactamente. Pero están ahí y vos caés en la tentación de leer. Pero es verdad que estás desesperado por tener señal. ¿Para qué? Porque no disfrutamos el momento. Bueno, ese es otro dato. Que se dieron cuenta los jóvenes de la importancia de la aquí y el ahora. Algo que siempre hablamos y que parece una frase tan dicha y tan lavada en el día a día. Pero se dieron cuenta de la importancia. Porque empezaron a tener otro tipo de comunicación. Mejoraron su comunicación interna y externa hacia con los demás. Así que sumamente interesante este experimento. Estaría buenísimo hacerlo. Pero la verdad que yo lo digo, es que es difícil no meterse por una semana. Claro, totalmente. Te agarra como esa ansiedad. En ese momento estaba justamente mandando un datito que tiene que ver con algo que viene a continuación. No, estaba jugando al Candy Crush. No le metas a la gente. Estaba haciendo apuestas ilegales. No, pero pasa. Estamos tomando un café con un amigo y sin querer. No sé, viste. Yo cuando me pinto a comer con amigas y demás, intento como directamente ya dar la vuelta. Viste, cosa que la pantallita no quede para arriba y que pim, pim, se prendan las notificaciones. Porque eso ya distrae, te saca de poco, ¿no? O vas a la peluquería, por poner un ejemplo nomás, que es un tiempo para vos y estás todo el tiempo con el teléfono. Y a lo mejor, en vez de relajarte, que no sé, hacer una actividad que te está haciendo bien para vos. Claro, tal cual. Tal cual. Siento que no nos sentimos cómodos estando con nosotros mismos en cierto punto. Bueno, ¿de qué estás morando, chicos? Bueno, pero eso es lo que pasa. Hay un ejemplo. No, él lo hace a propósito, pero está bien que lo haga porque es lo que pasa en la realidad. Gracias, Sofía, por reconocer esta brillante actuación. Gracias, Sofía.